La torpeza de los surtos Fue tanta su torpeza que no alcanzó a medir cómo escapar del palacio presidencial y llegar a una embajada a pedir asilo Pero, aunque en el primer momento mostró que a más de ignorante era un tonto de capirote y, comentaristas de la realidad peruana, advertíamos de sus falencias y de su peligrosidad El capítulo final vivido por el antiguo maestro sindicalista no se pelaba Los que sí estaban aguardándolo eran sus antiguos compinches de la izquierda extrema peruana Que le fueron abandonando poco a poco en la medida en que Castillo, por su ignorancia o por su ambición egoísta, no les llenó el buche Y como la historia se repite, la izquierda latinoamericana acaba de perder un bastión de demostrar una vez más Que nunca ha sido capaz de cohesionarse para ejercer un mandato claro, tutente y surdo de verdad Y que las divisiones intestinas terminan siendo siempre superiores a sus deseos de ejercer el poder gubernamental Castillo era de la línea más extrema de los surdos peruanos Tenía avisos, como Serrano, que lo hacían parecer a un maestro guerrillero de sendero luminoso Pero como inicialmente se hizo distinguir por un sombrero gigantesco, sus defectos y ambiciones no se notaron Y solo sus ambigotes de la izquierda se las pillaron Colombia no es Perú Hay un gigantesco kilometraje entre Castillo y Petro La ignorancia del peruano choca con la sapiencia y astucia infinitas del colombiano Pero ambos eran surdos, que llenaban de esperanza a muchos Ojalá que a Petro, por encima de los grupúsculos en que ha dividido equivocadamente su gobierno de izquierdosos Con ambiciones económicas camufladas, no lo vayan a disolver como Castillo El libro Rusia, de Anthony Vivo, editado por Planeta Vivo, el magnífico historiador inglés Quien nos ha permitido revisar la evolución de la humanidad con atinados libros y ensayos Nos trae este texto, Rusia, traducido simultáneamente a varios idiomas en su reciente aparición Para mostrarnos de manera lamentablemente desbocada Los inicios de la revolución de 1917 La guerra civil entre blancos y bolcheviques Y la influencia de la Inglaterra de Churchill Como Lord del Almirantazgo en esa guerra sangrienta Pero, en especial, para hacernos un cuadro monstruoso Del sadismo ruso, de la sanguinaria mentalidad de Lenin y Trotsky Y de los viejos generales del zar Para imponer el comunismo o para oponerse a él Y obviamente, de la virulencia de esa guerra civil Allí, con solo leer párrafos enteros Como el de la página 415 Se puede comparar la identidad mayúscula De lo que está pasando por estos días En la guerra de Rusia contra Ucrania Y lo que sucedía en pleno 1920 Cuando se libraban las batallas Por apoderarse de Odessa, Kharkov y Mariupol Los mismos escenarios de ahora Desgraciadamente, el libro Pese a lo completo que resulta A la hora del balance final Para admitir la naturaleza de esas batallas Libradas por los bolcheviques Al mando de Lenin En su afán de destruir a Rusia Y de edificar sobre sus ruinas A la Unión Soviética Es un libro que termina siendo farragoso leerlo Y lo es porque no hace pausas Para enmarcar las acciones narradas Y mientras más páginas pasan Más y más se empantanan Nombres de generales Cosacos con moscovitas Campesinos con proletarios Y ni devolviéndose en la lectura Se puede poner orden A la manera como se desenvuelve La guerra civil Y el periodo de asentamiento De Lenin, Trotsky y Stalin Como los líderes mayúsculos De la inmensa Rusia En pero El solo hecho de poder medir en detalle La maldad De estos tres jefes comunistas Y el efecto final De su esfuerzo liquidacionista De la sociedad zarista Que manejaba Rusia Sirve para que se compare Con lo que los discípulos de Lenin Están tratando de hacer igual Pero camufladamente en Colombia Por estos días Cien años después Sí Ah Cien años después